Bueno gente, pues lo dejamos exactamente en el punto donde... No, lo dejamos, no Lo cogemos en el punto donde lo dejamos la última vez Y a ver que teníamos por aquí A ver, a ver, a ver, porque ha venido ya otra tribu Y ya están aquí con los piques entre unos y otros y otros y unos Bien, dice así Has conocido a los Mograni Vale, viven hacia el norte Son los que están en el conflicto con los Yacuan Vale, Mograni, Yacuan Chungo, Piruli Luego tenemos las Cizallas, perfecto Y tengo 2,91, creo que tengo ya para la siguiente Para el ordeñadero ese, como se llama bien Llámame, ojito ahí Un nuevo tipo de competición Vale, Yelrod te ha visto montar un animal y quiere hablar contigo Yelrod, estabas aquí a mi lado, ¿no? Sí Pues, hablemos, Yelrod, hablemos A ver, hablemos Te he montado un animal tuyo Estaba pensando en que Maná y yo podríamos hacer una carrera amistosa A ver quién monta más rápido Vamos, a divertirnos Adelante Competición para ganarnos Escúchame Me... ¡Oh! Pero, escucha... No vale, eso es trampa Estoy de una llama y yo llamas no he visto ¿Dónde está mi lobo? Que el lobo tiene que correr Este lugar será perfecto para una carrera Podéis bajar hasta allí abajo Os diré qué hacer desde aquí ¿Qué hacer? ¿Por qué no vienes con nosotros? Quiero que tengáis oportunidad de ganar Va sobrao El tío va sobrao Así que te da miedo perder Y se ha enfadado Eso es ridículo Escucha Tiene una llama, ¿no? ¡Ojo! No, no, una ¿Pero que no tengo algún avestruz? Spring A ver ¡Uf! Espérate, espérate Que esto es nuevo para mí Agotado ¡Ah! Vale, vale, vale Si se agota Se acabó el asunto Y ya no recupera el sprint ¡Ah! Vale, 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 vale O sea que esto es Una carrera de inteligencia, ¿eh? Pero si quedaba un montón de sprint Vale Ok, ok O sea que el sprint es Recuperándose Ah, vale Si te chocas Se para Del tirón De una Y si le doy al sprint Y me muevo También Bueno Esto Hay que Controlarlo muy bien, ¿eh? Vale, vale, vale Yo más o menos creo que Eh, pero que He pisado Un bordecillo de nada, hombre No me lo puedo querer Vale Ahí hemos hecho bien Vale Es que cualquier cosa en el suelo Te frena Cualquier cosa Literal Vale, pues ya está Ya hemos hecho la primera En plan Para saber cómo es Vale Te pienso ganar ahora Esta no Pero la siguiente Ya hemos visto cómo funciona Cuál es el mecanismo El tema del sprint No lo termino de controlar Pero quiero un replay de esto Buena carrera La próxima vez Asegurado De tener más espacio En los giros Y por qué Deberíamos escucharte Exactamente Para que podáis Mejorar la carrera Se ha picado, ¿eh? Se ha picado Entonces Compite conmigo Vale No llero cuando pierdas No será un problema Y efectivamente Ganar Esto es demasiado fácil Al menos Intentar remontar Va sobraísimo Pero la segunda carrera Ojo En la segunda La ha ganado, ¿eh? Ya no va Están sobrao ¿Cómo era eso De remontar? Ojo La llama, tú Ahora es una llama Jelon, ¿crees que has tenido Más espacio en los giros? Lo que tú digas No seas así Solo es una carrera Vale Sí, sí Solo es una carrera Pero Hay que volver Necesitas practicar un poco Hacer esto más a menudo Sería divertido Creo que A Rishi Y al resto Les encantaría participar Y yo probablemente también Cuando se calme Vale Y si Y si organiza Algunas competiciones Amistosas cada sábado Vale O sea, competiciones Los sábados Venga, vamos a ir apuntando Que al final esto Tiene un compendio de historias Que flipas Competiciones los sábados Me gusta Nos prepararemos Vendré con un lobo Hay que ser Para ser esculpido Abre el diario Vale, perfecto Abrimos el diario Hay un logro listo Para inscribirse En la pirámide De la jungla Vale En primer lugar ¿Quién estamos por aquí? Tú Dame lo mío Aquí es tu nueva herramienta Perfecto Tenemos nueva herramienta La probaremos 120 Tenemos material Fabricamos la siguiente La ordeñadora Perfecto Esto va bien Gente Esto va bien Mira nuestro lobito Seguir No parece confiar Lo suficiente en nosotros Pero ¿Y si le toco a la flauta O no? Vale Y para que gane Más confianza No le ha gustado Porque se ha ido La acariciamos No confía en nosotros Hablamos con él Sale corazoncitos Vale O sea que hablar con él Sale corazoncito Vale Pues tenemos que seguir Hablando con él Poco a poco Porque veo que Si no Tocamos flauta Vale Y viene nuestra montura Ok, ok Tengo que ahorrar Para construir otro Otro Como se dice Otro de estos Para Me saldrá la palabra Para tener más animales Bueno gente Ya he estado aquí Gestionando un poquito El tema de los cultivos Ya está todo regado Todo plantado He visto que las semillas De quinoa Dan 29 cada una Pues toma Ahí te dejamos dos Nos gestionamos la energía Nos montamos aquí Y teníamos Lo que viene a ser Dos zonas desbloqueadas La sabana Y lo que viene a ser La playa Vamos a empezar Por la playa A ver que nos encontramos Bien Entrada Ya nos encontraremos Uuuu Zona de playa Efectivamente A ver Esto se coge Vale Concha del mejillón Vale Nuevas semillas Has descubierto Berza de mar Vale A ver que más hay por aquí Esto Me imagino Que dará cocos Cosas así Vale Más berza de mar Bien 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 Habrá que mirar Porque claro Las semillas De berza de mar Estas Vale Son primavera Y verano Vale O sea que se Podrían plantar Vale Coco Ramas Ojo Nada más entrar A la izquierda Esto es de alguien Esto es una casa De ellos No No se puede hacer nada Perfecto Piedra Vale Así que aquí De momento Tenemos No está listo Para recoger Esto Vale A ver Mar Para poder pescar Que peces habrá aquí Tengo curiosite A ver A ver Que encontramos Me darán una especie De caña O algo Para pescarlo Más rápido En un futuro Yo entiendo que si No Tienes 3 de 4 A ver Será pez nuevo Tiene pinta Porque si no Ya me saldría Aléjate Por un pelo Venga Vamos 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 Que te tenemos Dará buena puntuación Este A ver Nuevo pez Ostras Hombre Pues pez Pez Entre tú y yo Tampoco No Vamos a ver ¿Cuánto da una ostra? 37 Ah Por ostras Tiene que haber más peces Gente Tiene que haber más peces Venga Vamos Vamos Mira este es de 3 Uno más simplón A ver que nos encontramos En pleno mar Me alejo Me alejo Te pongas tenso pececillo Que te vas a venir conmigo Vale Nuevo pez Vale Un belemite Y el belemite nos da 14 Bien 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 Venga Un último A ver si tenemos algo nuevo Aunque una ostra También Te digo yo Que nos viene bien Vale Otro belemite Si Esto es un belemite Otro pez Venga otro Va Rápido 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 No hay más En serio Aquí Otro belemite Otro belemite Si no sale nada más No lo llevamos Pues no lo llevamos Venga Dos Balamites Venga Nos montamos Y seguimos Porque esto es Madera sin más ¿No? Si No No da mucha opción Seguimos investigando Uh De estas conchitas Venga Tenemos que Buscar Ampliar El inventario Como se pueda Vale Esto es por donde hemos venido La izquierda es lo que ya hemos visto Nos venimos aquí a la zona de la derecha Otra concha de estas Concha azul A ver Quieto No Vale Esto no está listo Esta es morada Concha rosa O sea Tenemos conchas azules Conchas rosas Importante no dejar al animal Concha de mejillón O sea Hay muchos tipos de conchas Concha de mejillón Más semillas Vale Semillas las plantaremos Es día 14 Por cierto Pregunta del millón El El calendario Aquí Primavera Primavera Verano Otoño Vale Aún no hace nada ¿No? Vale Tiene 21 días En principio tiene 21 días O sea No son 30 ni así Tiene 21 Cumpleaños 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 Bueno 21 días Pongamos que es 21 días Oh una cueva Para adentro ¿No? Esta piedra marrón ¿Es piedra normal o? Piedra normal Vale Agua, plantas Por ahí no se puede pasar Por aquí entiendo que sí Vale Pasamos No pasamos A ver Ahora sí Ah no No podemos pasar Porque aquí me imagino Que tendremos que convertirnos En algo Para poder hacerlo No se abre nada A ver Puedo intentar Seguir rompiendo cosas Pero no Por aquí no puedo pasar Bueno de momento Vamos a dejar esto en stand by Si a lo mejor En algún momento O algo Nos pudiéramos Hacer pequeñitos Si que podríamos pasar Por algún lado o otro De momento Lo dejamos en stand by Pero ya tenemos aquí Una pequeña cueva Bien, 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 bien Pues visto que no hay mucho más Podemos hacer dos cosas Una Saco la hacha Este me ha dejado Cortarlo normal Vamos a cortar Una de estas Para ver que nos da Y investigamos Todo un poquito Madera noble O normal Eh Tirar Madera normal A ver No me cambies de arma Por favor Vale Esto es madera normal Y esto también ¿Soltará un coco esto? Venga Arbolito A Madera normal Vale O sea que no es de la noble Como la otra Pues en principio Tenemos un poquito de mar Eh A la izquierda El campamento Pues vamos a irnos A la zona de arriba Del todo Y probamos un poquito Todo, ¿no? Que yo creo que nos da tiempo A ver un poquito La zona de arriba Bueno Voy a pescar Esperamos que pase el día Y nos vamos a ver La zona norte Bien amigos Acabamos el día Para tener Mira El siguiente proyecto del clan Es iluminación de la aldea Uh Uh Iluminación Tú Vale Hemos metido Muchísimas cosas Quinoa silvestre 58 puntos Solo con 2 No está nada mal Con 3 citronelas 42 puntos Bueno y un montón Mira Con 5 belemites 70 375 Del tirón Ya tenemos menos Si llegamos a 500 Puedo poner un establo Chiquitito más Y tener más Más animales Cosa que estaría bastante bien Que por cierto Hablando de animales Bueno tú Tú en primer lugar Crack No No confías Te digo seguir No 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 Ordeñadora terminada Vamos a ir a verte ahora ¿Qué más tenemos? Crack La ha terminado La construcción del reloj solar De hecho fijaros Arriba a la derecha Ya nos sale la hora Y tenemos que ir a ver El logro de la pirámide Bien Y he preparado algo de comidita Que estuve ayer preparando Antes de que acabara el día Algo de comida Que no está nada mal Bueno pues me voy a dedicar A la plantación del huerto Lo que toca diariamente Y continuamos Viendo cosillas Mira amigos Estamos con los animales Una vez terminado El huertecillo Como esta gente Sigue bien ¿No? Si Yo puedo Hablar con vosotros Vale O sea que cada día que venga Les hago un Un pequeño click Y eso les pone más contentos Pero Pero yo no he venido Para hacerles click Gente Yo he venido Quiero probar esto Dirás tú Pero Quiero probar esto Por cierto Todo lo de construir Nada nuevo ¿No? Vale Quiero probar esto Se supone que las cizallas Es para quitarles el pelaje Que yo entiendo Que esto es mucho pelaje No tienen Pero habrá que probar Dice que no tiene Lógico No tiene pieles Déjame pasar ¿Y tú la cresta esta Te la puedo cortar? Sí Vale Le puedo cortar la cresta Mira Piel de jabalí Buenísima ¿Dónde se ha ido el otro? Eh Estás aquí escondido Eh Pues te la pienso cortar igual Vale Piel de jabalí Buenísima Vale Y esto es para 99 Tú 99 monedas Nos dan por esto Piel áspera Pero muy caliente 99 Pero vámonos Claro Escucha Y ahora vamos a por la leche de cabra Dame el cubo Venga Lo tenemos La ordeñadora Por cierto A partir de ahora Nada más ¿No? Simplemente Lo que ya teníamos ¿Vale? ¿Y mejorar? Tampoco Venga Vale Pues Tú lo de acariciar Todavía nada ¿No? Hasta que no te un trozo de carne Y digas tú Que rico ¿Vale? Pues se escucha 99 O sea Son 200 Ya tengo 546 Si limpio todo esto Puedo poner ya otro Pero de momento Lo voy a dejar Porque ahora nos vamos Con Ordinator 3000 ¿Quieres leche de cabra? Pues aquí la tienes Fresquita ¿Cómo? Ibice no puede producir leche Pues no va Pues escucha Ah Mira Ibice no Pero ¿Y por qué esa no presta así? Bueno Entiendo el por qué Claro Porque esta es hembra Y este es macho ¿No? Claro Pero Los machos entonces No me dan leche Bien Hasta ahí lo entiendo Pero ¿Ayudan a tener pequeños? Porque si no ayudan a tener pequeños Escúchame Tampoco es necesario Que me lo lleve a ningún lado ¿No? Porque leche de jabalí No ¿No? Vale Perfecto Yo era por probar Que nunca se sabe Leche de jabalí Imaginaos ¿No? ¿Eh? El pistuki Bueno a ver ¿Cuánto da la leche de jabalí? Esto sale del 45 Vale Leche ligeramente amarga Pero nutritiva Pues escucha Esta primera tanda La vamos a entregar todo A A lo que viene ser Vamos a entregarlo aquí todo Quiero muchos puntitos Porque nos vamos a gastar 500 Vale De comer tienen Toma Y el orégano ¿Cuánto da el orégano? 12 Pues venga 12 para adentro Perfecto Y esto lo vamos a tirar Tíralo Todo Al máximo Fuera Para quien se lo quiera comer Hicimos el reloj de arena Aquí abajo Abajo a la derecha Vale Pensé que lo habíamos puesto arriba a la derecha Pero no Era abajo a la derecha Así que vamos a echar un vistazo al reloj de arena ¿No? A ver cómo es Cómo lo han puesto Ole Bueno el reloj de arena no Perdón El reloj de sol Un bailecillo ahí al reloj del sol ¿No? ¿Esto hace algo o no? Simplemente Bueno pues tenemos Rod de sol Tenemos aquí la hora Con lo cual va bastante bien Más cosas Pues vamos a buscar a la cabra O que más bien la cabra Nos busque a nosotros Y con las mismas Porque si yo te pido Bien amigos Entrada al norte Let's go Esto es Zona montañosa Entiendo ¿No? Oh que guapo De haber hecho esto mismo en la playa La verdad Vale Tenemos una pequeña estepa ahí Cueva al fondo A la izquierda Bueno Pues A recoger A recolectar ¿Esto qué es? Nuevas semillas Se han descubierto El ajo Un poquito de ajo Y el ajo A ver si yo A ver ¿Dónde están las semillas de ajo? Primavera solo Bueno pues un poco tarde Para plantarlas ya A ver Puedo plantar una En plan de Bueno Para la siguiente primavera Tener más ¿Esto es trigo? Yo Si cojo Esto No Y con esto No Parece que necesitas una herramienta más fuerte Más fuerte que el hacha He visto gatetes Hay linces Eso me comerá Se viene Has terminado el juego Porque te ha comido Un león de estos Un tibre o lo que sea eso Un quepardo a la sabana Oh mama Aquí para conseguir trigo Escúchame Te hinchas eh Esto que es un poquito de De piedra Y ya está ¿No? Vale Una planta por aquí No se puede hacer nada No Decorativo Vale Eh Ya hemos visto lo que hay por aquí Plantas ahí Esto seguro que si que se puede coger Si Cardolechoso Cardolechoso Caca Porque si Porque en los juegos te da por recoger siempre caca Osea a mi que me lo explique Y aquí nada ¿No? Vale A ver la caca siempre viene bien para el abono Pero yo que se Planta No Y hormigas Una herramienta más fuerte Pero más fuerte que un hacha Hachazos con el hormiguero ¿No? Y La ordeñadora No, no Y la antorcha Les prendemos fuego a todas Nos comen Nos comen las hormigas Vale Pues de momento con eso nada Tenemos una Eh Raíz de bardana Muy bonita la raíz de bardana Si señor Más por aquí No Nada por aquí Nada por allá Avestruces amigo Iba a decir ¿Qué es esto? Es un avestruz Hay un nuevo logro listo Para ser esculpido Vale, vale, vale Con calma, con calma A ver Tenemos avestruces La blanquita No sé por qué Me da ahí por las blancas Hola A ver cómo será esto Musiquita ligeramente distinta Más calmada Más pausada Bien Perfecto Ole Fácil Ok, tenemos la negra La blanca La marrón Tal Las crías verdes Bueno, voy a tocarle Por ejemplo A esto también Ok Listo también Vale Ven aquí Jacinto Mira, Jacinto ¿Quién es Jacinto? La cabra Hoy se llama Jacinto Mañana no lo sé Pero hoy la cabra se llama Jacinto Vale Ya sabemos dónde hay avestruces Sabemos dónde hacen caca Ay, amigos La caca Qué buena Tiene que ser para no sé qué Sinceramente Recogible No necesita descripción ¿Y por qué cogemos caca del suelo? Que alguien nos lo explique La raíz de barduana Esta raíz Terrosa también es conocida Por sus propiedades curativas Bueno Bueno Gente Descubriendo la sábana Que no la sabana Juego de palabra, gente Esto nada, ¿no? Sí Está muy bien que le eches agua A ver No, no Nada Sigamos Agua Peces Peces, agua Ojo Peces, agua Pero en plan cocodrilos No, no Venga, rápido Un vistazo rápido Va ¿Qué hay en la sabana? Esas tierras áridas del norte Eh, eh Tenemos un pechungo, eh Pechungo que no se va a dejar coger No, no, no Aquí estamos Para coger peces Venga, dame Y que valga 100 monedacas Tachán Nuevo pez Has descubierto Un arquero Los arqueros no son los que tiran flechas Venga Seguimos, seguimos, seguimos Vale Un día de estos Me lo voy a dedicar Solo y únicamente A coger peces En plan de A subir puntuación a tope Eh, me alejo Venga Dame el segundo arquero Dame el segundo arquero Es mío, lo sabes Me lo llevo Pero tiene que haber Se está haciendo de noche Bueno, luego buscaremos más peces No Pero montate Muchacho Tachán Ojo Nuevo pez Has descubierto un pez Gordo Porque es muy de comer A ver, ¿puedes cambiar esto aquí? Y montarte Gracias Ha sido un detalle por tu parte Vale, más plantitas Rápido, rápido Eso se hace de noche No están para coger Ah, y las verdes sí Ah, perfecto Semillas de sésamo Buenísimas Los sésamos, ¿no? Escucha, ya tenemos Para poner una plantación En casa de De litros Y esto Hemos dicho que nada, ¿no? No Hay que ir pensando En irse a casa, ¿eh? No vamos a dejar la cueva Es que claro Este es Oh, plumas Pluma de avestruz Vale ¿Y cuánto da? ¿Qué manito tengo que darle ahí? Pluma de avestruz Da 48 Y se las podremos cortar No es posible Vale Cactus 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 A ver Por favor Deja el agua Nada 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 Venga ¿Dónde estamos? Estamos En esta zona Vale Eso Lo hemos visto ya Vale, pues Claro Donde hemos visto los animales Es aquí arriba El ajo ahí Eso ahí Nos faltaría esta zona De aquí Y todo esto de aquí abajo Es que esta zona Es muchísimo más grande Tú Y no hemos visto El campamento de ellos Todavía Y se me está haciendo de noche ¿Qué es esto? Déjame que te toque la flauta Es un mamut chiquitillo Un mamut, tú Esto sí que tienen que dar pelaje Uh Este es más rapidillo Vámonos Esa es Uli Perfecto Once de la noche Oh Ese era el pequeño Mira el grande Que tamaño tiene tú ¿Ya has despertado? Sí Pues déjame tocarte la flauta No, pero déjame tocarle la flauta A él Por Dios Que me queda un punto Quiero tocar la flauta ¿Te imaginas? No me deja tocarle la flauta Al papá mamut No me deja tocarle la flauta Al papá mamut Pero bueno Por favor Venga Nos vamos Que si nos va a hacer A las dos Creo que era Era cuando Se nos iba todo el garete Venga O sea que tenemos Más muta Más cacas No sé por qué quiero las cacas Pero Algo Algo harán las cacas ¿Qué es esto? Lo chiquitillo Sí, 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 sí Es demasiado tarde Venga No vamos No vamos No vamos Me ha quedado una flauta Por tocar Pero claro Hay tantas cosas que ver Mandrágora No vamos No vamos a caza A dormir A dormir Que ya está ¿Esto es una llama? Una llama Gente In extremis Una llama Vamos Esto más como música peruana Venga Es como tranquila Y lleva su tiempo Eh En realidad Como música Lleva su tiempo ¿No? Pero eh Venga Un placer Crack Nos vemos Y la blanca Eh Me voy para casa Que no llego No llego No llego Ay Dios mío No llego Corre cabra Corre 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 No llegamos No llegamos Ay Dios mío Corre Jacinto Si no sé dónde estoy Si para la izquierda Jacinto Que no llegamos Jacinto Nos llegamos Jacinto Jacinto Se ha quedado la sopa Para un poquito menos de energía Para el día siguiente Pero Pero Yo creo que en el día de hoy Ya hemos visto la zona sur Ya hemos visto la zona norte Casi al completo Hay que volver a ambas Ya llevamos más de la mitad Del proyecto de iluminación De la atlea Y hemos contribuido Menos mal Mira 198 La piel de jabalí Tú La piel de jabalí Con 2 198 Poco Poco Se habla de la piel de jabalí Ay Criadero jabalí Que te voy a hacer Bueno pero si os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao La piel de jabalí La piel de jabalí